Bienvenidos al Retro Noticiario. Hoy veremos dos noticias muy interesantes sobre un sencillo mod para Dreamcast y un cambio radical para tu Retro Arcade Mini RS07. ¡Comenzamos! ¡Mira qué majas son las maquinicas! ¡Qué majicas las maquinicas! Muy buena noticia para todos los amantes de Dreamcast. Si queréis disfrutar de todos los juegos de esta consola sin la necesidad de estar desgastando el lector o andar cambiando discos, existe esta pequeña plaquita que se coloca dentro de la Dreamcast sustituyendo el lector. Quitáis la faja del lector, la colocáis, la ponéis y no hace falta ni soldaduras ni complicaciones. Dicha placa lleva una ranura micro SD en la que podéis meter una tarjeta con vuestra copia de seguridad de vuestros juegos o más juegos sin necesidad de que vaya leyendo del lector ni nada. Eso es como un sustituto del lector. Esta placa se vende en Aliexpress y la verdad es que es un poco cara. Pero a cambio nos permite un gran abanico de posibilidades y sobre todo un vicio sin fin. Si todo va bien, próximamente tendréis un vídeo de todo el proceso en exclusiva aquí en este canal. Así que estad atentos. La siguiente noticia es sobre la consola estrella de este canal, la retro arcade mini RS07. Una consola que emula muchas plataformas como habéis visto, que se puede jugar bastante decente, es manejable pero que es muy escasa de potencia. Pues ahora todo eso se acabó. ¿Quieres jugar a la mismísima Dreamcast en esta consola? ¿A la Play 1? ¿A la Nintendo 64? Bueno, pues la puedes convertir en retro arcade mini Pi de manera sencilla. Os preguntaréis ¿cómo? Bueno, a ver, la cosa va de meter una Raspberry Pi dentro y ya está. Pues con varias piezas y sobre todo con una Raspberry Pi, con un controlador de pantalla unido a la Raspberry Pi y a la pantalla y algunas cosas más podrás tener miles de arcades en esta pequeña máquina. Por supuesto que haremos un tutorial en este canal para que podáis disfrutar de este curioso experimento evolutivo digital modeado. Ya os aviso que la cosa sale un poco costosa. Bueno, terminamos este noticiario. Os aviso que se avecinan novedades. Seguid atentos a este canal, darle un buen like y sobre todo compartir. A ver si llegamos a mil suscriptores y haré mi primer sorteo. Nos vemos en el próximo Retro Programa. ¡Hasta luego! Dale para arriba a la manica. Suscríbete y dale a la campanica. Suscríbete a la campanica, a la campanica.